Las clarisas de Belorado y Orduña abandonan la iglesia conciliar. Lo han anunciado en un sorprendente comunicado en el que justifican su decisión, asegurando que su comunidad está sufriendo una persecución y palos de rueda a la hora de poder vender su convento de Derio, en Vizcaya. Dicen que desde hoy pasan a formar parte de la iglesia católica bajo la tutela de Pablo de Rojas, excomulgado en 2019. En la architecisis de Burgos dicen estar perplejos y piden a los fieles que no vayan a actos litúrgicos a los monasterios de las clarisas en Belorado y Orduña. Son monasterios que tienen su propia jurisdicción. Yo no llevo las cuentas de los monasterios, no autorizo pagos ni compras. Buenas noches. Las clarisas acusan a Roma de no querer darles licencia para vender su convento de Derio y de paso dicen que el último papa que reconoce inválido fue Pío XII. Enseguida entramos en este auténtico terremoto. El día en el que ha comenzado también en la Audiencia Nacional el juicio al jubilado de Miranda de Ebro, Pompeyo González, detenido en 2023 por el envío de cartas explosivas a varias instituciones, entre ellas el Palacio de la Moncloa o la Embajada de Ucrania. Hoy han declarado los policías y guardias civiles que investigaron el rastro de los sobres hasta Miranda y que siguieron los movimientos de Pompeyo. La Fiscalía solicita para él 22 años de cárcel por un delito de terrorismo con resultado de lesiones. Unos 2.500 universitarios se dieron cita el sábado en Sarracín, en una pequeña localidad del Alfó de Burgos, para disfrutar de un evento organizado por la empresa de Santander en un terreno de 15.000 metros cuadrados, cedido por un vecino. La fiesta se celebró de 12 de la mañana a 8 de la tarde y la organización espera repetir. Es como la nueva Ita, pues, en Burgos, algo diferente. Este tipo de cosas nunca se han hecho aquí, como un festival así, ya hacía falta, yo creo. Canicosa de la Sierra ha acogido este lunes la final provincial del segundo campeonato de Tortilla de Patatas, organizado por la Diputación. Luego les contaremos quiénes han sido los ganadores, que conseguirán así un billete para el campeonato de España que tendrá lugar en la Feria de Alicante Gastronómica a finales de septiembre. Vamos consolidando un proyecto que queremos que sea a largo plazo, yo creo que la respuesta de los hosterioros de la provincia ha sido muy, muy satisfactoria. En deportes no hubo milagro para el longevidad San Pablo de baloncesto. Los de J. Cuspinera hicieron su parte al ganar en Alicante, pero Leima Coruña del Burgalese Pino falló y logró el ascenso a ACB. Ahora llega el playoff de acceso a la final a cuatro, en el que San Pablo se medirá al Real Valladolid y Tizona al Guugui Puzcoa. Los dos equipos burgaleses están ya focalizados en esa eliminatoria, que ya tiene el primer lío por los horarios de los dos primeros choques que se juegan en Burgos y que ambos equipos disputarán el viernes y el domingo. Sabíamos que no dependía de nosotros el ser campeones. Hemos ganado aquí, que era la condición previa. Luego nos han dado ninguno de los, o parece que nos han dado ninguno de los dos resultados que nos podían haber dado el título. Y bueno, sabemos que ahora el camino del playoff es un camino intenso, como lo es para todos. Mañana bajarán las temperaturas de manera notable. En la capital la máxima rondará los 15 grados y el riesgo de precipitaciones también será alto en toda la provincia. Los vientos soplarán del noroeste a oeste con algunas rachas fuertes. Empezamos con el terremoto que vive la archidiócesis de Burgos. Las monjas caísas de Belorado y de Orduña, en Vizcaya, rompen con la iglesia. En un comunicado denuncian una persecución a su comunidad y señalan que Roma no les deja vender su convento de Deria, en Vitoria. También implican en esa negativa al arzobispo de Burgos, Mario Iceta. Ahora las clarisas dicen estar bajo la tutela de otro obispo excomulgado en 2019. La archidiócesis de Burgos, que ya abrió una investigación en abril por un posible delito de cisma, pide ahora a los feligreses que no acudan a actos litúrgicos de esas monjas en Belorado y Orduña. Las clarisas de Belorado se sienten perseguidas. Denuncian las trabas que el arzobispado de Burgos y el Vaticano les han puesto para impedir la venta del convento que tienen en Derio, en Vizcaya, algo que ha negado tajantemente el titular de la diócesis. No tengo ningún documento. ¿Por qué? Porque la venta es, como digo, entre el propietario, que en este caso son las monjas, y quien sea su comparador, que no sé quién es. Esta mañana se disparaban todas las alarmas. Las clarisas hacían público un comunicado anunciando que se van de la iglesia. Situándose bajo la tutela y jurisdicción del señor don Pablo de Rojas Sánchez Franco, que yo excomulgué en julio de 2019 por indicación de la Santa Sede. El arzobispo lamenta no haber recibido aún una comunicación oficial desde el monasterio. Se ha enterado de madrugada y por WhatsApp, y hasta las ocho y media de la mañana no ha podido hablar con una religiosa. ¿Abandones la iglesia católica? Sí. ¿Y Pablo de Rojas ha visitado el monasterio? Sí, varias veces. El pasado jueves, la madre abadesa, Sor Isabel, firmó un documento denominado Manifiesto Católico, en el que niegan la autoridad de todos los papas posteriores a Pío XII. Ante esta situación, el arzobispado pide a los fieles de Belorado que no acudan a ningún oficio religioso de este monasterio. Y esta mañana han comenzado en la Audiencia Nacional en Madrid el juicio a Pompeyo González, el jubilado de Miranda de Ebro, acusado de enviar seis cartas explosivas a la presidencia del Gobierno y otras instituciones en noviembre de 2022. La Fiscalía pide para él 22 años de prisión. Así, hemos visto a Pompeyo antes del comienzo de la primera sesión de este juicio. Estaba previsto que el mirandés declarase hoy, pero su abogada ha pedido que sea la última persona en hacerlo en este juicio. A quienes sí hemos escuchado ha sido a los policías que rastrearon los sobres hasta dar con él y que vigilaron sus movimientos antes de detenerlo en enero del año pasado. Los agentes han contado que en su basura encontraron elementos que coincidían con los artefactos enviados y los peritos han explicado que en el ordenador y en el teléfono móvil de Pompeyo hallaron búsquedas relacionadas con la compra y fabricación de explosivos. La mayoría eran trozos de elementos de tornillería y cosas así parecidas, manipulados, la mayoría de ellos, que coincidían muchas veces con los usados en los artefactos. Consultas en página web para cómo preparar dispositivos, artefactos explosivos, comprar herramientas. Cuánto puede tardar la policía en detener a una persona, el tema de ir a la cárcel según la edad que tenga. A mí me sorprendió que nada más detenerle, nada más reducirle, él estaba muy tranquilo y él creo recordar que me dijo algo como, os habéis confundido. Pompeyo González fue detenido en enero de 2023 en su domicilio de la calle Clavel en Miranda de Ebro. Este funcionario jubilado de 74 años fue procesado como presunto autor del envío de seis cartas bomba al Palacio de la Moncloa, al Ministerio de Defensa, las embajadas de Ucrania y Estados Unidos, la base militar de Torrejón de Ardoz y una empresa armamentística de Zaragoza. Uno de los sobres, el dirigido a la embajada ucraniana, llegó a explotar y causó heridas a un trabajador. Los demás fueron detonados de forma controlada por los TEDx. La policía dio con Pompeyo siguiendo el rastro de los paquetes enviados. Los sellos se habían vendido en Burgos y los sobres tenían en matasellos del Centro de Tratamiento Automatizado de Correos, en Valladolid. En el registro de su domicilio, los investigadores encontraron materiales utilizados en la fabricación de los artefactos. En abril del año pasado, tres meses después de su detención, fue puesto en libertad con medidas cautelares y en junio el magistrado propuso juzgarlo por terrorismo, porque aunque no constaba que perteneciera a un grupo terrorista, el envío de las cartas explosivas en el contexto de la guerra en Ucrania evidenciaban, según el juez, que su objetivo era alterar la paz pública y aparentar que las mandaban personas vinculadas a Rusia como represión por el apoyo de España a Ucrania. Además, la sala de lo penal señaló que Pompeyo podría estar preparando el envío de más artefactos. La Fiscalía pide para él 22 años de prisión por un delito de terrorismo y otro de fabricación de explosivos. Nueve personas resultaron heridas ayer en un espectacular accidente en la avenida Cantabria de Burgos Capital sobre las 12 de la mañana. Hay cinco personas ingresadas en el UBU, una de ellas en estado muy grave que continúa, en la UCI. Tres coches resultaron implicados en una colisión por alcance. El motivo del brutal choque en cadena se está investigando, pero según los testigos parece que estos vehículos estaban esperando en el semáforo más cercano al cruce con Reyes Católicos cuando un cuarto coche embistió al que estaba parado justo delante de él y lo empotró contra un árbol. A partir de ahí se produjeron distintos choques que provocaron un accidente tremendamente aparatoso. Varias personas tuvieron que ser excarceladas por los bomberos. Y estas son imágenes del incendio que la pasada noche calcinó una nave industrial en Villalmanzo, en la comarca de La Arlanza. Se desplazaron hasta el lugar bomberos de Lerma y de Burgos. El fuego se dio por extinguido sobre las 2 de la madrugada tras haber recibido el aviso alrededor de las 11 y media de la noche. El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha elegido esta mañana en sesión extraordinaria y por sorteo a los 2.097 ciudadanos que formarán parte de las 233 mesas electorales en las próximas elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio. Se ha seleccionado a los presidentes de mesa entre más de 65.000 electores y a los vocales entre 102.000. Los elegidos recibirán una notificación en los próximos días. Y el sábado se estuvieron recogiendo firmas en el barrio de Gamonal en contra del aparcamiento en altura que el Ayuntamiento tiene previsto levantar en la calle María Amigo. La plataforma que se opone a este proyecto se ha marcado como objetivo incrementar las 1.500 firmas que ya han logrado hasta el momento. El sábado recogieron firmas junto al mercado de abastos del G9. También han creado una página web para informar sobre su posición. Y Burgos quiere convertirse en la cuarta ciudad de Castilla y León con el sello de turismo familiar. Una distinción con la que ya cuentan Segovia, Salamanca y Palencia. Así lo ha anunciado esta mañana el vicealcalde durante la presentación del Día de la Familia que se celebrará el próximo domingo en la Plaza Mayor. Martínez Acitores también ha avanzado que el Ayuntamiento de Burgos está trabajando para poder cumplir con su promesa electoral de aplicar bonificaciones a las familias numerosas en el impuesto de bienes inmuebles. Una rebaja que podría materializarse en 2025. El equipo de gobierno también paraja bonificaciones en el impuesto de vehículos. Llevamos rebajas fiscales en el IBI. Ahora mismo se está redactando, se está estudiando la ordenanza y va a llevar bonificaciones a partir del año 2025. Como saben también hemos hablado de la posibilidad de estudiar y también otra rebaja fiscal en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para las familias numerosas. Mañana martes entrará en vigor la gratuidad de los autobuses urbanos para los mayores de 65 años en la capital burgalesa. Los 10.406 jubilados y pensionistas que ya disponen de una tarjeta de tarifa reducida podrán acudir a partir de mañana a las oficinas de movilidad en la Plaza Virgen del Manzano para cambiarla por la que garantiza esa gratuidad. Aquellos que no dispongan de esa tarjeta deberán acudir al registro del Ayuntamiento de la Plaza Mayor para conseguirla. En las dependencias de la VAC de Gamonal en la calle Sonsoles-Valvé se podrá realizar en las próximas semanas. La tarjeta no será la misma. Precisamente para que el conductor tenga fácil ver si efectivamente tienen ese derecho, esa edad y por tanto pueden disfrutar de ese viaje gratuito. Por lo tanto, necesitarán cambiar la tarjeta. Y desde hoy lunes ya se pueden adquirir los dorsales para participar en la cuarta marcha Burgos contra el Cáncer que se celebrará el domingo 2 de junio. La caminata que se ha presentado hoy en el Ayuntamiento será de 5,5 kilómetros, partirá a las 11 y media de la mañana del Paseo de la Sierra de Atapuerca y concluirá en el mismo lugar donde habrá sorteos y actividades de animación para todos los asistentes. El precio del dorsal es de 6 euros y todo el dinero recaudado se destinará a la investigación oncológica. El año pasado participaron alrededor de 5.600 personas y en esta edición se espera alcanzar los 6.000 participantes. Desde la sede provincial de Burgos en el año 2023 hemos aportado a investigación 348.000 euros. Yo creo que es una cantidad importante y que todo viene gracias a actos como este que es el principal de visibilidad de la asociación así como actos que a lo largo de todo el año se va haciendo no solamente en Burgos Capital sino en la provincia. El Ayuntamiento de Burgos ha apelado hoy al civismo para evitar lo ocurrido ayer tras la clausura de la Fiesta de las Flores. Señala el consistorio que muchas personas arrancaron las creaciones de sus soportes e incluso dañaron el patrimonio. Es el caso de una de las fuentes del Paseo Marceliano Santa María donde se ha roto una de las esculturas al arrancar la decoración que portaba. Los protagonistas de estos hechos llegaron a increpar a los miembros de la seguridad privada y de la asociación de floristas. Recuerdan en el consistorio que parte de la decoración iba a ser replantada y que las flores iban a ser repartidas entre los ciudadanos pero eso ya no será posible. Y apela también al respeto a los monumentos florales algunos continuarán instalados unos días más. Y el sábado tuvo lugar el primero de los proyectos seleccionados por Burgos para convertirse en la capital europea de la cultura en 2031. Se trata de la obra Fin y principio un poema sobre la crudeza de la guerra que el compositor alemán Lucas McNally ha convertido en canción junto a la coral de Cámara San Esteban. El concierto contó también con un espectáculo de luces sobre la fachada de la empresa Smoothie Capa. El concierto se celebró en el polígono industrial de Villalonquéjar ya que el proyecto pretendía aunar la música y la industria. Sarracín se convirtió el pasado sábado en la capital de la fiesta universitaria. En esa localidad de menos de 300 habitantes se celebró la que llaman ya la Gran Reunión un evento organizado por una empresa de Santander que congregó a unos 2.500 jóvenes. Se esperaban 4.000 jóvenes pero al final fueron 2.500 los que se congregaron en Sarracín. Allí se celebró la Gran Reunión una macro fiesta para universitarios. Es la primera vez que esta localidad del Alfoz de Burgos se acoge un evento de esta magnitud. Es como la nueva Ita pues en Burgos algo diferente. Este tipo de cosas nunca se han hecho aquí como un festival así ya hacía falta yo creo. Sus 270 vecinos están encantados de que los jóvenes disfruten de su pueblo. Hemos preparado bocadillos hemos preparado bebida hemos preparado de todo. Sí, nos acercaremos a dar una vuelta aunque ya somos entrando en años. Yo creo que entraré a tomar una cerveza seguro. Y para ello acondicionaron un recinto de 15.000 metros cuadrados. Es la primera vez que lo hacemos en un sitio tan chiquitín a nivel pueblo pero bueno es algo también que motiva y que bueno es un reto. Yo tengo expectativas Tengo unas expectativas de que se haga bien. Este reno es más pequeño de lo que parece. Sí que es verdad que dijeron que iba a ser más grande. Aunque al principio surgieron algunas dudas por los posibles altercados que se pudieran producir pronto se disiparon. Los organizadores presentaron todo el plan de cómo se iba a hacer el plan de evacuación de emergencia que ellos se ponían en contacto con toda con Guardia Civil con carreteras. Al final la normalidad protagonizó la jornada y en Sarracín ya están dispuestos a repetir el año que viene. Hoy se ha celebrado en Canicosa de la Sierra la final del segundo campeonato provincial de tortilla de patatas y parece que las mejores tortillas se hacen en Gumbiel de Mercado porque de allí son los dos ganadores Ricardo Martín de la Posada de Prado Rey en la categoría tradicional y Javier Izquierdo de El Viso en la de tortilla con IGP en Morcilla de Burgos. Ambos pasarán a la fase nacional en septiembre. Se cocina en todas las casas, bares y restaurantes del país. Tradicional o con matices en la tortilla de patatas caben infinidad de interpretaciones. Al final son cuatro ingredientes pero a todo el mundo le sale distinta la tortilla. El eterno debate siempre será con o sin cebolla. Siempre con cebolla. Con cebolla siempre. Yo con cebolla. Yo la hago con cebolla. Pero lo que no puede faltar es usar una buena patata, unos muy buenos huevos y darle mucho cariño. Es muy importante el producto. La tendencia en las tortillas gourmetes dar mayor protagonismo al huevo. A las tortillas gourmetes les gusta que estén un poco más jugosas, digamos, más tiernas. El huevo que sea bien amarillito y que pueda aportar buen sabor a la tortilla. Nosotros echamos dos yemas, aparte de los 12 huevos que hacemos por tortilla. Para despejar dudas, 15 cocineros de la provincia de Burgos se dan cita hoy en Canicosa de la Sierra en la final del segundo campeonato provincial de tortilla de patatas. El objetivo, definir una receta genuinamente burgalesa. La primera categoría es la tortilla tradicional con sus matices que puede ser con cebolla o en cebolla pero luego otro del interés que teníamos era promocionar no solo la patata sino otro producto emblemático de la despensa burgalesa como es la morcilla. Los ganadores consiguen el billete a la final del concurso nacional que se celebrará en la Feria Alicante Gastronómica del 27 al 30 de septiembre. Y esta noche el programa de la Ocho Burgos Último Análisis recibirá la visita del empresario Antonio Méndez Pozo. El también presidente de la Fundación Atapuerca charlará con Rafa Rioja de los 25 años que celebrará la institución y repasará la trayectoria de este proyecto que ha impulsado desde entonces la cuna del primer europeo. Será como decimos a partir de las 11 y media de esta noche aquí en la Ocho. La última jornada de la Liga Regular en la Leporo nos dejó las victorias de Longevida San Pablo y Grupo Ureta Tizona. Los de EJ Cuspinera ganaron por 73-83 en Alicante pero el ascenso directo fue para el Leima Coruña de Epi. Por su parte Grupo Ureta Tizona pasó por encima del Río Verde Clavijo por 110-76 y certificó el quinto puesto. En los play-offs Longevida San Pablo se medirá al UMC Real Valladolid con los dos primeros partidos en el Coliseum el próximo viernes a las 9 y el domingo a las 7. Grupo Ureta Tizona recibirá a Guugui Puzcoa los mismos días a las 9-4 el viernes y a las 5-4 el domingo. Y una cosa más Dani Arce certificó en Catar su clasificación para los Juegos Olímpicos de París. El atleta burgalés realizó en la prueba de la Diamond League celebrada en Doha la capital del Emirato la mejor marca europea de la temporada entrando en la meta en sexta posición y parando el crono en 8 minutos 16 segundos y 43 centésimas que también es marca mínima para el europeo de Roma. Estas serán las segundas olimpiadas para Dani Arce que se une a Eva Santidrián en la terna de burgaleses que se han ganado el billete olímpico. Es todo. Llega ahora el tiempo y a las 11 y media último análisis. Mañana más información a las 2 con Lida Saiz Mazza. Hasta mañana. El tiempo veraniego toca su fin bajan las temperaturas de forma brusca sobre todo a partir de mañana las máximas van a descender hasta 10 grados en Burgos capital con mínimas de entre 3 y 5 grados riesgo de precipitaciones por toda la provincia con lluvia fuerte. El norte de la provincia amanecerá mañana con el cielo nuboso y chubascos durante toda la jornada. Los termómetros descienden de forma considerable pasando de 27 grados de máxima a 17 grados con mínimas de 6. En Miranda de Ebro, Treviño y Labureva misma situación con riesgo de chubascos que pueden ser fuertes e ir acompañados de tormenta preferentemente durante la tarde-noche bajada también de temperaturas con máximas de 20 grados. Nos vamos ahora a la Alfoz y a la capital cielos cubiertos con posibilidad de chubascos más intensos por la mañana. Desaparece el calor que ha sido protagonista durante días atrás. Las máximas se situarán en los 15 grados. En la zona de la Arlanza amanecerá mañana nuboso, temperaturas también en descenso, ambiente de lluvia y tormentas ocasionales. En la Ribera del Duero ambiente similar al resto de la provincia. Chubascos que se irán debilitando a partir de la tarde. Eso sí, bajada brusca de las temperaturas. La máxima no superará los 16 grados. Y en la Sierra de la Demanda, cielo cubierto con posibilidad de chubascos y tormentas ya por la tarde. Baja también el termómetro hasta los 15 grados con mínimas de 5. En resumen, llega una dana a la península que trae de nuevo lluvia y chubascos en toda la provincia con temperaturas máximas que van a descender notablemente. Vuelve la inestabilidad con mínimas de 5 grados. El resto de semana, de momento hasta el jueves, sigue la inestabilidad en la capital burgalesa con probabilidad de chubascos que irán acompañados de tormentas, preferiblemente en la mitad norte.